Música Cuando yo era pequeño, yo vivía aquí en esta casa con mi familia, con mi abuelo. Elio y yo éramos muy unidos y después de que murió, todavía podía verlo. ¿Te gustaría volver a verlo? Sí, por eso es que te traje, para que me ayudes a contactarlo. Y por eso te pide esas cosas. Entonces vamos. Esta era la habitación de mi abuelo. Cuando estaba triste, podía escucharlo llamarme desde aquí. Trataré de reencontrarte con él de nuevo. Amigo, esta es la Santa Muerte. Estas son las cartas para ver situaciones de tu abuelo. Y esas van a ser las velas para cerrar el portal. ¿Me ayudas, porta? Amigo, dame las manos y cierra los ojos. Amigo, repetí conmigo. El que alguna vez estuvo aquí, que vuelva a estar. El que alguna vez estuvo aquí, que vuelva a estar. ¿Qué es eso? Amigo, no abra los ojos. Amigo, te repito. No abras los ojos. Abuelo, ¿eres tú? Amigo, creo que no es tu abuelo. Tiene que ser él. Abuelo es su colonia. Siento que nos observan. Es el juguete que me regaló mi abuelo antes de morir. Abuelo. 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 Abuelo.